Y otra vez Vuelve Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives en los recuerdos De ese amor que te dejó ilusionado Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Ok chicos, esperemos les haya gustado esta bonita y sencilla coreografía. Nosotros fuimos bailarinas LD, ella es Shara y Mave. No olvides suscribirte a Baila Mi Rey. Gracias por ver el video.